Ya han ido a ver infinidad, ¿no? ¿O usted fue a ver vidente, Jorge? Vino a ver. Al principio mucha gente que eran videntes y otro tipo de personas. Pero bien interesados. ¿Con qué objetivo iban? Diciendo que podían aportar circunstancias, conocimiento de hechos... Sobre Jimena. ...sobre el caso de Jimena. Yo, lamentablemente, no lo planteo al principio, no creo en estas cosas. Sí reconozco que hay mucha gente en Buenos Aires que atiende a mucha más gente en los edificios por este tipo de contactos que hay. En el caso mío, bueno, me vinieron a ver distintas personas, sobre todo mujeres, y si tendría que hacer un balance, no rescatamos información original. Muchas veces venía como información reflitrada para decirnos lo que ya sabíamos que estaba, digamos, investigándose. O sea, que nadie le dio nada válido que usted no supiera. Que yo no, que estuviera incluso en la causa o que estuviera semisecreto por razones de difusión. O una orientación como la de la señora, por ejemplo. No, yo tuve, mientras la señora hablaba, la escuchaba atentamente, porque tuve una señora también que se acercó manifestando algo muy, muy concreto, muy puntual, y cuando lo fuimos a verificar era negativo totalmente. No existía esto. No existía, digamos, ese hecho. O sea que, más o menos, ha tenido mucha gente que se le ha ido acercando. Bastante. Realmente me sorprendió incluso a mí la cantidad de gente que, y algunos conocidos, algunos que, bueno, aparentemente son conocidos porque publican en los diarios y demás. Ajá. La diferencia es que nosotros soportamos la investigación sobre la víctima siempre. Claro, claro. Y esto que se plantea aquí cuando se menciona policías, también hay que decir que hay jueces que recurren a este tipo de recursos y tratan de convencer a las partes que se involucren en esto. Esto lo he vivido personalmente. A la víctima hay que investigarla, ¿eh? Hay que investigarla siempre a la víctima. Siempre a la víctima. Si no, yo no llego nunca a la víctima. ¿Cómo fue en el caso de Jimena, que el juez que le recomendó? Y que, ¿por qué no recurría? Porque en un momento un canal colega sacó una investigación de este tipo donde daban todo un esquema de investigación y de conclusión de la investigación que a nosotros, desde el punto de vista de la investigación que estábamos llevando, nos resultaba difícil de aceptar. Nos parecía hasta irreal el tema. Pero incluso hicieron dibujos, esquemas, plantearon, por ejemplo, cómo habían introducido el cadáver de Jimena por una parte levantando la lona. Ahora, hace 15 días, miran dos testigos oculares. Digo, no, lo ingresaron de esta forma, en un bolso, por la puerta giratoria, a la pileta. Es compañerito de Jimena. Sin embargo, aquella gente planteó, incluso hizo un esquema, hicieron un dibujo en televisión, de que ese evidente había dicho, veía cómo habían ingresado las personas a Jimena por otra punta del natatorio. Entonces la evidencia no existe para nada. Está en cada persona. Yo creo que es una cuestión de la intuición. Gracias.